Estamos aquí en el anillo de seguridad número 2, a 300 metros exactamente del pozo que está aquí en nuestra espalda, pozo Travicinco, en donde ayer sucedió un evento, accidente clase A sin ningún tipo de lesionado y mucho menos de fatalidades. Confirmamos y aquí tenemos todo el equipo de contingencia que el plan se ha cumplido 100% sin ningún tipo de contratiempo. Hemos controlado el pozo, este es un pozo, el Travicinco, sumamente profundo, estamos hablando de 20.000 pies, uno de los pozos más profundos que tenemos a nivel nacional, con altas presiones y altas temperaturas, y desde hace 5 días estábamos monitoreando porque había tenido algunos problemas de presiones, y el día de ayer, martes 17, el pozo produjo una explosión producto de los cambios de presiones que eran bien complejos aquí en este pozo, y causó pues el incendio también del taladro del Corpoven 15, propiedad de Petróleos de Venezuela, que obviamente colapsó con el incendio. Como dije, el plan se ha cumplido, todo el equipo de contingencia de los 40 trabajadores que estuvimos desde las 12 y 20 minutos del día de ayer, realizaron todos los eventos de salud, vinieron obviamente todas las zonas de los municipios de Ezequiel Zamora y de Sedeño, bomberos, ambulancias, todo se cumplió, todos los trabajadores fueron retirados, en este momento no hay ningún trabajador en el sitio, y estamos controlando el pozo, estamos haciendo operaciones propias, petroleras, en términos de estabilizarlo 100%, y pronto vamos a recuperar la producción. Aquí en este pozo teníamos una producción de 900 barriles, y lo detuvimos por unas dos semanas para hacerle recondicionamiento, y bueno, pronto vamos a estar en esa recuperación, es importante decir que el taladro no se pierde porque se recupera a través de los seguros, y esto lo hemos hecho antes, es importante también que sepa la población venezolana que este tipo de eventos se ha dado aquí antes, inclusive en el periodo de 1982-2002 tuvimos nueve eventos y se perdieron cuatro taladros, y recientemente del 2003 al 2012 hemos tenido cuatro eventos, y hemos tenido seis eventos, disculpen, y hemos perdido cuatro taladros, aquí todos en el nivel de oriente, inclusive tres taladros, de esos tres taladros, dos se han dado precisamente en este tipo de área operacional, de pozos muy profundos y altamente complejos. Lo importante es que tengamos el plan de contingencia, se pueda cumplir efectivamente, y podamos obviamente tener una recuperación a través de los seguros de los equipos que tenemos en sitio. Se había comentado a través de algunos medios privados que existían algunas afectaciones humanas, tal vez para que nos desmienta entonces un poco esta información. Sí, totalmente, como dije, no solamente no hubo ningún tipo de fatalidades, sino ni siquiera tuvimos lesionados de ningún tipo, y como dije, estábamos en control, lo importante es tener los planes de contingencia, que como siempre los cumplimos, en el lugar...